Nosotros estuvimos en la Fiscalía de Cosquín porque estamos intentando probar lo que ya está prácticamente probado, que somos los dueños de la mitad del campo de 125 hectáreas junto con Javier Calamaro. Además de eso, se prueba la aturbación de la posesión, se prueba las amenazas que recibimos y también la destrucción de mi casa que tenía ahí y el robo de todos los muebles que estaban adentro de la misma. Cuando decís que se prueba es porque se han juntado distintos testimonios y demás pruebas dentro de ese expediente que ya está iniciado en la Fiscalía. Sí, sí, por supuesto, ya está en investigación, así que esperamos que llegue a buen puerto esto. Bien, hasta ahora, ¿cuál es el resultado que tienen ustedes con la Fiscalía? ¿Han hablado, se han tenido entrevistas? ¿Tu abogado pudo ver el expediente, tuvo acceso? Sí, sí, por supuesto, todavía está en secreto de sumario, pero la Fiscalía está en movimiento, así que estamos muy agradecidos. Bien, cuando hablamos de la aturbación, ¿esto es lo que está ocurriendo con relación a la intromisión que está realizando Barrera, según ustedes, con ventas de lotes, incluso la duplicación de esas ventas, con las ofertas que se están conociendo a través de los distintos medios? Sí, sí, se llevó a saber de que esta persona falsificó documentación y se han vendido terrenos duplicados y triplicados, el mismo terreno. Bueno, en este momento se está ofreciendo terrenos a un precio irrisorio, así que, bueno, aparecieron un montón de damnificados que se comunicaron con nosotros, con nuestro abogado, así que la idea es que, bueno, hagan conjuntamente una demanda para que, bueno, ellos también se les devuelva el dinero o lo que sea, o bien, más que todo, frenar la venta, porque hay gente que no tiene idea de todo esto, por eso también el tema de salir a la luz. Y, bueno, hay otro grupo que está ahí, que ellos le llaman comisión de vecinos, que supuestamente esta persona dice que la comisión de vecinos no deja entrar a las personas que compraron. Esas personas que integran la comisión de vecinos serían, no quiero decirle la palabra cómplice, pero estarían en asociación ilícita con la familia Barrera porque legalmente no lo pueden hacer. Porque ya se firmaron las sesiones y, bueno, sería un delito. Así que también eso también lo quería exponer porque es muy grave lo que está pasando. Yanina, vamos un poquito a la génesis de esta situación, ¿no? Estamos hablando de que hace un tiempo atrás, ustedes, Javier, ustedes y vos, perdón, y el papá de Jorge, comienzan a trabajar, que también se llama Jorge Barrera, se llamaba Jorge Barrera, ¿no? Comienzan a presentar ante la justicia todo para hacerlo su campeón de ese predio. Esto, fallece Jorge Barrera, ¿qué pasó a partir de ese momento? Porque teóricamente ustedes están dentro de ese expediente. En realidad, o sea, no pasó nada. O sea, Jorge Barrera, padre, firma como presidente de una fundación Jesús Teama, donde somos copropietarios, junto a Javier Calamaro, del 100% del campo. Ellos tienen, la fundación tiene el 50% y nosotros el otro 50%. Yo puedo probar mis papeles, la verdad que el tema de la fundación, yo no sé qué han firmado ellos, qué no han firmado, no tengo conocimiento, pero básicamente no pasó nada. O sea, el juicio sigue andando y estamos esperando, o sea, el tema este que esta persona me prohíbe la entrada al campo, solamente frena todo el papel, pero cuando se compruebe todo esto en la parte penal, lo otro continúa tranquilamente. Yadina, pero cuando ustedes acceden, no había escritura, o sea, ustedes compran los derechos posesorios, o toman los derechos posesorios de otro usucapión que ya se estaba tramitando? No, 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 esta es la primera usucapión que hay del campo. Solamente había un plano de mensura que tenía el poseedor anterior, que es del año 1960, o sea, nosotros compramos una posesión de 60 años a una persona, entonces él no inició ningún juicio de usucapión. El primer juicio que ha iniciado sobre esa propiedad es el nuestro. Ahora ellos, ¿qué han hecho después? No tengo idea, o sea, yo no puedo hablar de eso porque desconozco. Entonces, Yanina, empezamos a definir las cuestiones, tenemos por un lado lo civil en cuanto a la usucapión de este campo, de este predio, que él en un momento reconoce que tienen ustedes el derecho a esa usucapión, e incluso ante estas cámaras ha dicho que se les reconoce a las personas que teóricamente vos le vendiste terrenos para el ingreso. Estas son declaraciones de barrera, ¿no? Entonces, por un lado tenemos eso, y por otro lado la cuestión de las denuncias que se van formulando en el ámbito penal, que ya estamos hablando allí de distintos delitos que se pueden llegar a configurar. Por ahora estamos hablando de una imputación por la turbación de la posesión, pero ¿pueden existir otros delitos? Sí, sí, por supuesto, ya el doctor Alejandro Pérez Moreno lo dijo, los delitos son destrucción de propiedad privada, amenazas calificadas y, bueno, usurpación y, bueno, turbación de la posesión. Y tengo entendido que tiene otras denuncias más de otros delitos como violencia de género, amenaza, robo, por otras personas que él les vende. O sea, personas que están vinculadas a este predio, o sea. Sí, 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 por supuesto, gente que él les vende, o sea, no, no, la gente que... Yo prácticamente cuando vi todo esto vendí solamente cuatro personas y ya están al tanto de todo, y bueno, cuando no los dejó entrar, bueno, se unieron al otro grupo, ¿me entiendes? Acá también hay una cosa que quería también decir, hay una persona que tiene un grupo espiritual, no quiero decir secta ni nada porque no me consta, entonces esta persona recibe comisiones por la venta de los terrenos, bueno, entonces esa persona es un líder espiritual y muchas personas han ido a raíz de esta gente, entonces eso es lo que quiero frenar porque esas personas no saben cómo está el tema de los papeles y la pareja de este hombre es una señora que es jueza o tiene algo que ver en Paraná, y entonces ella da como una seriedad, pero realmente no sabe que están haciendo delitos, están con incomplicidad con barrera, o sea, deberían asesorarse, averiguar con los abogados de lo que están haciéndole firmar a esta gente que está cayendo en una trampa, por decirte, porque después es una pesadilla. ¿Qué rol juega en todo esto la agrupación o este grupo que es Casimira? ¿Qué rol juega en todo esto? Bueno, viste que ahora no está más la bandera, yo me enteraré que no está más la bandera de ellos, básicamente esta señora de la comunidad Casimira es tía política de este señor Barrera, y cuando yo pido el retiro del medidor porque estaba en nombre de nosotros, yo no sé, pero lo han usado como una pantalla para que les den la luz basándose en que era una comunidad indígena, en que pobrecitos y estas cosas. Pero bueno, yo le expliqué a esta mujer en el mes de abril o mayo y me inmunó, me dijo, no, vos no sos nada, qué sé yo, ella, el hijo, todos, y bueno, yo tuve que hacer como es legalmente, ir al Consejo Indígena a ver qué papel cumplían, y el Consejo Indígena básicamente, ellos no apoyan usurpaciones ni nada, pero bueno, a ella le han firmado también un papel que no sé qué es, pero bueno, era para que también lo que le han firmado a ella es ilegal, o sea, no puede, porque en un momento decía Barrible que todo era tierra ancestral, entonces cómo él puede tener avisos en Mercado Libre, dependiendo del campo completo, que no es de él, ni siquiera es de él, en 100.000 dólares, o lotes en 5.000 dólares, 2.000 dólares, o sea, es una locura, es una locura, no sé a qué punto quiere llegar, pero bueno, la comunidad básicamente para mí, la bandera no está más, el Consejo me tiene que devolver una nota que yo presenté, a ver cómo queda eso, porque yo quería saber qué papel cumplen, porque bueno, yo gente de la comunidad, del Consejo Indígena son muy buenos y no son usurpadores, entonces como que esto hace quedar mal a todo el Consejo, que les costó un montón llegar a ser reconocidos, entonces bueno, por eso era mi nota. ¿Se puede caer el primer juicio de su capión? Tengo entendido que no, o sea, no ser, o sea, la parte de mí, yo compré de buena fe, pagué dinero, la parte de ellos no sé, porque ellos encima no pagaron, están medio flojos, o sea, yo la verdad que el tema de ellos lo tomo entre pinzas, porque no tengo fundamento para decirte cómo está ese tema, yo te hablo de la parte nuestra, de mí de Javier, está perfecta el juicio de su capión. ¿No hay forma de dividirlo y que cada una de ellos vayan con su reclamo independiente? Sí, sí, eso fue lo que yo le planteé en algún momento a ellos, pero no, no querían, porque no sé, porque yo me enteré después por grabaciones que me mandaron, de que ellos, claro, usan el nombre de Javier, yo soy martillera, no, yo no sé que sea gran cosa, pero ahí está Javier, está en la martillera, te vendo, ¿me entendés? Entonces supongo que fue por eso, porque no entendí por qué nunca quisieron dividir el campo.